Bienvenidos al capítulo 1 de la Munguiaventura de Esmar, en este emocionante episodio titulado El agotamiento espacial, nuestros queridos amigos Munguies Geek, Googie, Mingo y Pigs se encuentran en un gran aprieto. Los Munguies, esos cuatro curiosos extraterrestres, surcan el espacio a bordo de su nave en forma de platillo volador. Pero después de meses viajando por el universo y observar a distancia el planeta Tierra en su gran monitor de alta tecnología se encuentran agotados, hambrientos y sedientos. Sus tripas gruñen y sus antenas están prácticamente rozando el suelo. Estos simpáticos Munguies necesitan desesperadamente un merecido descanso y alimentos frescos. Pero aquí hay un pequeño inconveniente. No tienen la más mínima idea de cómo es la vida en la Tierra. Pero atención, queridos oyentes, en este preciso momento una gran oportunidad aparece en el horizonte. ¿Qué les deparará el destino? ¿Encontrarán las provisiones frescas que tanto anhelan? Encuentra el Munguie con el número dos para continuar la aventura. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!